Música 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 ¿Quién es? Sí, Francisco, con C.P. Basar, Camila ¿Quién es? Tejita Clara, y Ború, y Polla, y Borquete ¿Quién es? ¿Quién es? Francisco Roo y el Chapulín ¿Quién es? Iván de Sakurai, ¿sá que saben? ¿Quién es? 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 Vino, valero, el fraco ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro, del ritmo, del oso, camina papá ¿Quién es? Vaya maravillaje de Cuba Miguel Quintana ¿Quién es? Que venga tan rico Y se suben ¿Quién es? No con tal asento para que nada ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aplausos!